Ok vamos a comenzar nuestra receta que son enchiladas potosinas Lo primero que vamos a poner es maseca, vamos a utilizar esta, la maseca, masa de maíz Y vamos a poner 4 cups, 4 cups, 1, 2, 3 y 4 Ahora vamos a utilizar la harina de maíz, esta y de esta vamos a poner 2 1, 2 Vamos a dejar que se caliente poquito el agua Y lo vamos a empezar a amasar De a poquito le ponemos poquita agua Y bueno medio la dejamos así No la vamos a amasar completamente porque vamos ahora a preparar el chile Para pintar nuestra masa Aquí tenemos hirviendo el agua en donde vamos a poner nuestros chiles Ahora vamos a utilizar chile guajillo Aquí ya los desvené y les quité la semilla Y los lavé Ahí si ven alguna semilla pues no importa Pueden ser una o dos semillitas que se vayan por ahí Lo vamos a dejar cociendo Y ahorita volvemos aquí Después de 10 minutos ya está el chile Ya está blandito el chile y dejamos que se enfriara Entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso Vamos a poner los chiles en la licuadora Le ponemos un poquito de agua Y molemos Lo apagamos y ahora lo vamos a colar Ok ya tenemos aquí la masa un poco hidratada Vamos ahora a poner el chile poco a poco Para darle color Así poco a poco vamos a ir poniendo el chile Queremos que tenga un color rojo La masa Una vez que ya estamos así casi terminando Vamos a agregarle la sal Y este va a ser al gusto de cada quien Yo más o menos le voy a poner este vasito así Bueno no todo Como unas aproximadamente 3 cucharadas Ahora sí Ya que queremos que quede la consistencia adecuada Para hacer estas enchiladas potosinas Vamos a poner este plástico a la masa Para que se hidrate un poco más En lo que preparamos la salsa Para nuestras enchiladas potosinas Ok en este comal le prendemos al alumbre Y vamos a poner este aluminio Y vamos a poner ahí Nuestros tomates Nuestros tomatillos verdes Tres chiles serranos Y tres ajos Vamos a tostarlos Y así los van a ir volteando poco a poco Para que se tosten bien Aquí ya tenemos Todos nuestros tomates Los tomatillos Los chiles Y los ajos Ya bien tostados Ahora los vamos a poner en la licuadora Le vamos a agregar el resto del chile guajillo Que molimos Y colamos Le agregamos un poco de sal Y lo molemos Ahora en este sartén con tantito aceite de oliva Vamos a hacer la salsa Le agregamos cebolla Como mitad de cebolla picada finamente Después de cinco minutos De haber estado guisando la cebolla Vamos a poner el chile Y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 20 minutos Alumbre baja Para que se guise Y también para que se espese Después de 20 minutos Ya que se espesó Lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar enfriar Vamos a poner el chile aquí Ponemos queso añejo Revuelto con queso fresco El queso añejo es más salado Y en Pocoloco Supermercado Lo encuentras como cincho Queso cincho Y queso fresco Lo vamos a agregar aquí Aquí ya no le vamos a agregar sal Porque el queso pues ya tiene sal Y queso añejo Aquí ya tenemos nuestros testales ya preparados Bueno Ahora sí vamos a preparar las enchiladas Cuando ya empiece a despegar un poquito aquí de la orilla Lo vamos a quitar Lo vamos a quitar Que ya despegue del comal Nos esperamos Ahora sí lo quitamos Le ponemos el relleno Y lo volvemos a poner en el comal Y lo volvemos a poner en el comal Miren que bien se están esponjando Aquí los vamos a poner en el comal Aquí los vamos a ir poniendo En aceite vegetal Vamos a dejar que se caliente Ahora sí Y vamos a guisarlo Ahora sí en un plato con papel absorbente Lo vamos a poner Ahora sí Ahora sí vamos a preparar nuestro plato Unos tres Vamos a poner Lechuga Crema Aquí ya es al gusto Quesito Lo vamos a donar con aguacate Y así es como se mira nuestro platillo De enchiladas potosinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!